¡Aguacero de mayo que va a caer! ¡Versión 2016, terremotor! ¡Colmita! ¡Colmita! ¡Oye, que salvo en licencia! ¡Sale! ¡Sale! ¡Oye, que salvo en licencia! ¡Colmita! 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 ¡Porque no queremos ser santos! ¡Solo les unimos a la Virgencita de Guadalupe! ¡Que nos cubra con su mando! ¡Organización de luches locos! ¡Colmita! ¡Lano! ¡Oliver! ¡Jovanie! ¡El toque! ¡Cinthia y el rulles! ¡Micky y Jimena! ¡El toque y el toco! ¡Es el toco, toco! ¡El caldinas! ¡Y el kick! ¡Siempre con sonido! ¡Colmita! ¡Porque no queremos ser santos! ¡Oga la organización izquierda! ¡Sinco! ¡San Nicolás! ¡Cuándo sea! ¡Miren! ¡Papallo! ¡Es el grasa y el galeras! ¡El peludín! ¡Hoy, mañana y siete! ¡Es el Tijuana! ¡Es el Tijuanaito! ¡Cómo baila la familia Rey! Mira como baila la familia Donita Muévete con la noche El sonido Que sí te agrape Se asustaron los caballos Estamos abriendo la bicicleta Y tú, yo te, yo te, yo te Y tú vas a estar Es el Es el ¡Sinja! 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 ¡Suscríbete al canal!